...denuncia de la trama de cuñados que salpica a Pedro Sánchez. Señor Dalmao, usted dio aquí una exclusiva que se estaba estudiando una denuncia contra el cuñado de Pedro Sánchez, hermano de Begoña Gómez, supuestamente por dos millones que recibió por una productora, ¿no? Sí, bueno, y también se está investigando el hecho de por qué él intervino también en lo que fue el programa de la Moncloa, que ya no nos acordamos, esos capítulos que iban a hacer cuál era la vida de nuestro presidente de la Moncloa también. Ahí estaba detrás el hermano de Begoña Gómez. Sí, la productora en la cual él trabajaba, pues también se vio beneficiada en la concesión de ese programa, que fue una cantidad de dinero también que se... en fin, van saliendo cosas, ¿no? Ya Secuoya, ¿no? Secuoya, Secuoya. El hermano de Begoña Gómez trabajaba en Secuoya y la adjudicaba... me parece que fueron 20 millones de euros. Sí, sí, sí. Bueno, la cifra varía porque son diferentes conceptos, ¿no? Pero van desde los 8 o 10 en un primer inicio hasta los otros 8 y otros 5 que luego se entregan en la parte de la disposición final de todo esto. Pero es que aparte de todo esto está el origen del dinero, de los 2 millones, o más de 2 millones de euros, porque si es un origen ilícito entraríamos en un ilícito penal ya, de por sí. Porque claro, el hecho de por sí no viene que tenga 2 millones y medio, sino de dónde proviene ese dinero. Porque yo puedo tener 2 millones, pero si proviene del tráfico de estupefacientes o la trata de Blanca, lógicamente estaría cometiendo un delito. Amén de que ese dinero lo tiene que declarar, evidentemente. Y ahí estaría la agencia tributaria, que no sé qué está haciendo, que no lo investiga. Sí, pero en el caso del cuñado de Sánchez, usted dijo que se iba a poner una denuncia. ¿Se ha puesto ya esa denuncia o todavía no? No, no, en este momento quedan los flecos últimos que en este momento... O sea, que está a punto. Está a punto. Se ha adelantado un poco un sindicato que está ahí y bueno, pero el hecho en sí mismo son por 3 conceptos. El primero es el que es redundante, porque primero cuando él accede al puesto, pues evidentemente es un puesto a dedo en el cual él no va. Evidentemente ahí hay una serie de cuestiones. Forma parte de una productora que al mismo tiempo también se ve beneficiada, como es la productora Secoya. Y por último, en último caso, pues en fin, hay una cantidad de dinero que en este momento no sabemos cuál es la procedencia.